Así de buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH Televisión Digital. Los hemos trasladado hacia la colonia Jerusalén del municipio de la Lima Cortés. Ante el llamado de varios vecinos de este lugar, de que aquí se estaban registrando fuertes aturaciones por autoridades policiales. ¿Han capturado a su hijo, señor? Sí, buenas noches. Sí, me han capturado al niño acá, a mi hijo. Yo estaba ahí, pues, en la casa cuando, de repente, ellos cayeron de así, de sorpresa. Me lo agarraron, me lo iban golpeando. A mí también me iban golpeando por el camino porque yo iba viendo a ver a dónde me lo montaban. Y lo fuimos por toda la banda del cerro. Allá tenían los dos carros allá en la salida, por Junker. Y todo eso ahí me iban ofendiendo, tratándome mal, me iban golpeando y hasta dijeron que hasta a mí me iban a explotar a mí. ¿Por qué lo capturan a su hijo? Bueno, él, pues ya sabe en lo que anda, ¿verdad? Pero no es la forma de que ellos van a venir y van a agarrar así y van a golpear a los besipotes. Yo estoy de acuerdo de que lo agarren y lo traten bien, pero no, así como lo llevaban, me iban matando también. Y a mí también me quisieron hasta matar ahí. Me iban poniendo los fusiles en la cara, me agarraban a patadas, me tiraron al suelo, me querían llevar también. Lo único que yo no me dejé. Y yo lo que quiero es que mi hijo venga y no me lo vayan a ir a matar a otro lado. Porque hasta todos me dijeron eso. Me interesa que fue por detallar a mi explotar porque mucha gente ha matado, mucha gente ha extorsionado. ¿Y quiénes son los que? Si ellos extorsionan, ¿quiénes quitan el dinero a ellos? No son ellos mismos y ¿a dónde lo entregan? Entonces, ¿cuál es la cosa de ellos? ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Hélder Antonio Merlo Ríos. Ahora, ¿usted lo ha andado buscando aquí por este sector? Yo lo he andado buscando aquí, pero allá andan ellos, lo andan en los carros. Y yo no me puedo ponerle, a ponerme adelante de un carro porque también van a matar, así como andan. ¿A quién le han decomisado a su hijo? No, a él no le han decomisado nada todavía. A él lo agarraron ahí y no le agarraron nada. ¿Lo que usted quiere es que esté vivo? Lo que yo quiero es que no me lo vayan a golpear demasiado y que no me lo vayan a matar como me dijeron. Porque ahí van a tener problemas. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que se ha registrado hace unos minutos en la colonia Jerusalén del municipio de la Lima Cortés. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.